Bueno, creo que está grabando. Mira. A ver, vamos a cogerlo. Bueno, el radiante y el magnético. Mira. Uy. 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 Mira. Uy. 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 Bueno, pero ya de por qué está fundida la confía. Uy. 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 A donde pongo los dedos se van los rayos. con un color morado, guapo, rosa pero aquí no se ve no se distingue el color ah mira también, ahora en la piel energía fría, aunque está calentita, te quema, cuando lleva un ratillo así la llamita te quema, esperamos, si no hay llamas no te quema mi casa te quema mi casa a ver aquí aquí además me pongo la bombilla en la frente y se entiende aquí como se entiende, como se entiende ahora aquí, si no pongo la frente a ver energía fría portadami 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 questo pero si toco el otro coge más, eh mientras más dejo toque, más más potente pero si no, no se entiende no se entiende pero si no, no se entiende ¿Quién puede hacer esto con la electricidad caliente? Nadie Los veo Y que da igual que no me electrocuto Mira, aquí está el tío Que no se electrocuta Mira, mira Que apuntado Ya guapo, que guaperío, que guaperío, que guaperío Se ve verde Verde, verde, verde Bueno Ahí lo tenemos Energía fría ¿Quién puede hacer esto con la electricidad caliente? Puesto de estar llegando al lugar Ahí estamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video.